Si te tuvieras que describir, ¿quién es Viviana Rivero para el que no te conoce? Una de las características es eso, una apasionada de los libros, una apasionada de los libros, una trabajadora de las palabras, de las letras, una inventora de historias, que creo que lo hacía con mis chicos cuando eran chiquititos y me acostaba en la cama y le hacía una saga de un caballito con el nenito que eran amigos, hasta bueno, ahora que hago las historias en los libros. Viviana, ¿y cómo fue esto de dejar una profesión que tenías y dedicarte exclusivamente a las letras? Fue algo que creo que hay algunos momentos en que uno siente que es la hora indicada de hacer un clic, ¿no? Venía de mi trabajo, de trabajar de abogada y decidir, decir, bueno, este es mi tiempo para empezar a escribir un libro porque veía que mis chicos ya no eran niñitos, sino niños, ¿no? Entonces cuando la madre ve que los niñitos dejaron de ser niños o tenemos dos posibilidades, o nos ponemos a hacer comida más elaborada y tenemos más limpia la casa, o hacemos lo que nos da la gana y bueno, ese fue mi caso que empecé a escribir mi primer libro. Viviana, ¿y cómo van surgiendo las historias y en qué espacios surgen después se van haciendo esas historias? Es como, va de a poquito, ¿no? Los personajes, por lo menos a mí como escritora me pasa eso, el personaje va creciendo de a poco en mi cabeza y va tomando personalidad, va tomando la característica física, el color de ojos, el color de pelo, y cuando yo me siento a escribir es como que ya tengo claro casi todo, ¿no? ¿Qué haría si está nerviosa? ¿Qué ropa se pondría para ir a un lado arreglado? ¿Qué no se pondría? ¿Qué diría si está enojado? Es como que de a poco van surgiendo los personajes y la historia en la cabeza, ¿no? Y el espacio donde los haces, el espacio especial de tu casa, ¿podés contárselo un poco en qué consiste a quienes te están viendo? Sí. Bueno, es una oficina que, gracias a Dios, está subiendo unas escaleras, entonces eso me separa un poco de la casa y del mundo del ruido, que así mismo siempre tengo una puerta abierta para escuchar qué está pasando abajo. Yo tengo hijos adolescentes, o sea, uno está encerrado, pero al mismo tiempo está atento qué está pasando abajo y esa oficina tiene una linda ventana que da a la puntita de las sierras, pero yo siempre digo que yo casi no me doy cuenta si es de día, si es de noche, si veo la puntita de las montañas, porque cuando estoy en el medio del trabajo, del libro, es como que podría estar escribiéndolo en un lugarcito sin ventanas y me sumerjo tanto en la historia que todo lo demás pasa a segundo plano. ¿Hay algún libro en especial de los escritos por vos? ¿Algún personaje especial que te siga inspirando? Bueno, yo digo que los libros son como los hijos, al más grande lo queremos porque es el más grande, porque va adelante, porque todo se vive por primera vez con el más grande, al del medio porque, bueno, pobrecito, está entre el grande y el chiquito, entonces como que tengo los libros del medio, después vienen los más pequeñitos y bueno, son nuevos, hay que ayudarlos, entonces creo que es como los hijos. Cada libro los quiero por distintas razones. ¿Algún personaje entrañable? Bueno, yo creo que para mí fue fuerte mi primer libro, Secreto Bien Guardado y bueno, pensar en Amalia, fue la primera personaje femenina que yo me metí en la piel, digamos, de otra mujer y me sentí a Amalia por un tiempo, ¿no? Después uno se acostumbra a esa sensación y ya no es lo mismo con los otros, entonces podría decir que fue especial ser a Amalia por primera vez. Amalia por primera vez.